Vamos a viajar hacia la ciudad de Comodoro, Rivadavia, porque este fin de semana el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, junto al intendente, Carlos Linares, y el secretario general del sindicato de empleados de comercio, estuvieron en la plaza Saavedra, donde quedó inaugurada esta fuente de aguas danzantes. Si les parece, compartimos el momento. Es muy importante, es lo que nosotros queríamos lograr para que la gente de Comodoro pueda disfrutar en el parque estas aguas danzantes que en toda la Patagonia no se las ve. La reunión obra proyectada hace mucho tiempo atrás, ¿no? Sí, hace un tiempo que logramos ahora concretarla, con mucha satisfacción, también con muchas críticas, pero bueno, la gente tiene que ver que se llena la cuba una sola vez, y 6, 7 meses recién se limpia. Y se vuelve a llenar. Y no se lleva tanta agua, como muchos dicen. Lo importante de esto, que es un broche de oro a todos los que vienen trabajando, desde el primer momento que se hicieron cargo, que le dio la municipalidad, le dio el Comodato, y luego que Carlitos también se los renovó. Ustedes ven cómo han recuperado este parque, un parque histórico para Comodoro, un parque que en su momento fue para los ciprecianos, ¿no? Para amalgamar justamente todas esas personas que vienen de distintos lugares del mundo, y que hoy estemos, nosotros lo hayamos recuperado a través del sindicato, del gremio. Y que el gremio, acá lo importante que hay que destacar, que el gremio abre las puertas para toda la comunidad. Bueno, entonces, con la finalidad con la que fue creado este parque, y que hoy siga justamente esos lineamientos, el gremio, y teniendo ustedes, lo han recorrido en distintas oportunidades. Y hoy, como te dije, esto es un broche de oro para este parque. Allí está, el gobernador de la provincia junto al secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, dando este broche de oro a esta hermosa plaza de Comodoro Rivadavia.